¡Vale! ¡Vale! ¡Lano, Lano! ¡Vivo! ¡Vale! 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 ¡Ahorita vos, Gordo! ¡Ey! ¡Gordo, ve! Más arriba, más arriba. 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 Más arriba, 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 más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, 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 más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¿Qué bien? ¿Y vos? Bien. ¿Qué partido haces? El tercero. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. ¿Ya tenés celular? Sí. Era el de mi viejo cuando me lo pasó a mí. Ah, bien. Nada, él tenía otro justo. Buenísimo. Sí. ¿Qué pasó? ¿La memoria la pudiste poner? Sí. ¿Qué le cuesta? No, sí. Era como que la ponía y no me enganchaba, no me enganchaba. Debe estar sucia y la limpie un poco y ahí me engancho, viste. Está bien, está bien. Me acertó. Está mejor, está mejor. Todo bueno ahí también. Está bien el día. Sí. Estoy bien preparado para el frío, igual después. Y ahora preparan los tres partidos antes y va a estar frescos. Sí. Eso sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo a parido o a tranqui? Tranqui. No. Nace interesante. ¿Y trajiste para escuchar música? Sí. música y después cambió un podcast y después vuelve a la música dale música y 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